Y la elección de un nuevo fiscal general en Guatemala ya está en una etapa decisiva. Menos de 14 días tiene la Comisión de Postulación para Fiscal General de Guatemala para integrar la nómina de seis candidatos que deberá ser entregada al presidente Jimmy Morales el próximo 23 de abril para que elija al jefe del Ministerio Público. Los por ahora 30 candidatos al cargo se enfrentarán a una entrevista personalizada con la comisión y a una evaluación de sus expedientes que será calificada según una tabla de gradación que tendrá una ponderación sobre 100 puntos. De esa calificación solo serán elegibles para integrar la lista de seis los que sobrepasen los 60 puntos. De no completarse la cuota se podrá incluir a candidatos que hayan obtenido más de 50 puntos. Entre tanto, el próximo fiscal general de Guatemala sucederá en sus funciones a Telma Aldana quien ha asegurado que a quien sea seleccionado tiene el deber de trabajar de la mano con la CICIG. Sin lugar a dudas, el próximo fiscal general deberá de tener mucha claridad que trabajar de la mano con la CICIG no es una elección, es una obligación de carácter legal porque existe un acuerdo celebrado entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas. Existe un convenio entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, instrumentos que son de observancia obligatoria. De tal suerte que no es una opción, es una obligación legal y más allá es una obligación moral de trabajar con el mecanismo que Naciones Unidas nos proporciona. La palabra final en la elección del fiscal general de Guatemala la tendrá el presidente Jimmy Morales quien elegirá de entre seis al jefe del Ministerio Público.